Hola, baby. Buenas tardes. Hola, muchacha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, cariño mío? Ay, no te había llamado. Supe que llegaste, pero no te había llamado porque como lo del jet lag, entonces estabas tomando un baño de sol porque eso ayuda. Pensé también que quizás un baño de luna. También te podía ayudar. Te dejé tranquila. No, no hubo baño de luna. Que pasaran del día a la noche. No, no hubo baño de luna. Fue un baño de sol. Fue un baño de sol. ¿Y tú tomaste tu baño de sol hoy? No, ahorita, pero puedo tomarlo. ¿Y cómo te fue? Bellísima, ve las imágenes. ¿Con quién era que tú andabas para allá? ¿Con quién yo andaba? Con baise, gente. Con muchísima gente, con mi amigo, con todo el que fue, dice Marta Beato. Con, bueno, mi súper compañero de luna. ¿Por qué más? ¿Eh? Claro, pero no, porque queremos saber realmente. Yo no sé. Ah, eso era como un tour. Era un tour. Claro, era un tour. Oh, como que yo no me enteré. Andaba con gente muy chula, en un tour con una gente muy chula, con un grupo muy chulo, un grupo muy homogéneo, de verdad. Ajá, muy ecléctico. Sí, había eclecticismo. Claro, mi amor, porque ahí había de todo un poco. Yo no sé quiénes estuvieron, pero contigo no puede haber un grupo de personas que sean todos iguales y normales. Gracias, baby. Había eclecticismo, sí, la verdad. Sí, sí, pero me alegra. Bueno, lo que compartiste me encantó. Hay que ser uno de los viajes que yo quisiera dar, hacer, porque como que me olvidó. Yo no sé mucho del desierto ni nada de eso, pero no tengo que vivir esa experiencia. La verdad que más que el tema del desierto es el tema cultural. Si a usted le apasiona la cultura de otros países. Y sobre todo, acuérdate que yo tengo una descendencia, yo soy descendiente árabe, y para mí esa cultura, al igual que la cultura japonesa, a mí me llama mucho la atención, y la cultura china me llama mucho, mucho, mucho la atención. Mira que esto se fue, ¿aló? No, yo te oigo. Ah, no, 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 no. Pero yo tengo que investigar un poco más para entusiasmarme más. A ver. A ver. No, 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 no. Tengo yo que investigar más, involucrarme más en la cultura, buscar atractivo, cosas que realmente me interesen para acabarme de convencer. Ah, sí. Porque aunque yo tengo mucha curiosidad por ir, pero por decirte, si yo tuviera el dinero en este momento, no sería el destino que yo elegiría. ¿Cuál sería el destino que tú elegirías? No, pero ya, qué sé yo. No, tú sabes que... Baby, el... No, 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 no. No, 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 es que una forma de saber lo que tú quieres es diciendo lo que no quieres. Claro, no, no, no. Pero yo quisiera, en este momento, en este momento me llama mucho la atención. Por ejemplo, aquí hay un grupo de gente que se van a hacer un tour que es Mar y Tierra, que es por el Danubio Azul, van a visitar Prada, van a visitar ciudades de Austria. Y ese, por ejemplo, lo que pasa que fue algo que yo me enteré con tiempo, pero no me planifiqué. Y ese, si yo tuviera ahora mismo el dinero, mi amor, o alguien que me patrocinaba, que no, qué cosa tan grande, que yo me he pasado siempre buscando, como dijo cambiar en tu momento, un patronicio, y nunca lo he pasado. Un patronicio, un patronicio, un patronicio, entonces, pero eso, pero vamos a ponernos en eso, vamos a enfocarnos y en trabajar en eso. Mira, yo aprendí, baby, que un plan, un sueño sin plan, es una pesadilla. Entonces, hay que planificarse, hay que planificarse. Qué fina, un sueño sin plan, es una pesadilla. Un sueño sin plan, es una pesadilla. O sea, la vida se vive con objetivos, y los objetivos pueden ir variando. Tú puedes tener objetivos a corto plazo, tú puedes tener objetivos a mediano plazo, y puedes tener objetivos a largo plazo. Pero lo importante es que tengas objetivos. Porque tú no tienes objetivos, si tú no tienes objetivos, es lo que más se parece, al que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces, hay que tener objetivos. Hay que tener objetivos realizables, y saber de dónde van a provenir los fondos con los cuales tú vas a pagar lo que tú vas a hacer. Muy bien. Exacto, exacto. Sí, un pequeñísimo detalle. Ubicarse, ubicarse. Entonces, mira, bueno, no sé si comentaron de lo del operativo de Semana Santa, Conciencia por la Vida, que en este operativo, bueno, se registraron 26 personas fallecidas, 400 intoxicados por el alcohol, creo que 401, porque yo tengo un amigo que se intoxicó, pero él no fue ni a una clínica, ni a un hospital, por lo que él no entra dentro de esa... No, no, pero yo te estoy hablando, mi amor, que él se dio una rumba el jueves, y yo pude hablar con él el sábado. Oh, wow. ¿De jueves a sábado? ¿Fue que revivió? No, mi amor, porque para nada. Yo hablaba con la esposa, y me decía, bueno, mi hijo, al menos que él no haya recibido al Espíritu Santo, él habla en lengua, porque yo no le entiendo absoluta... Bueno, imagínense que ella tiene con él 16 años de casada, y ella nunca la había visto en esas condiciones. Ay, Virgen Santa. Ay, Virgen Santa. Pero lo bueno de él es que él es pacífico. Es una gente que se dio su suape tranquilo y se quedó tranquilo, tú ves. No hablaba porque sabía que tenía limitaciones, pero es así, porque con ese tipo de gente tú puedes convivir. Bueno. Malo es lo que quiere salir para la calle, no tengo nada. Sí, y yo manejo mejor. Yo manejo mejor. Señor... Ya lo saben, muy triste esta noticia de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián, y de Maribel Guardia, que fue hallado sin vida en su casa de la Ciudad de México. Bueno, ya han salido más informaciones precisas, dice totalmente limpio, médico forense descartó sobredosis. En entrevista a Telediario, el médico que atendió al joven cantante habló sobre su muerte. Nada, totalmente limpio, les van a dar comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, fue muerte natural, nada. Fue el día de ayer cuando falleció. Por lo visto parece que fue un ataque al corazón fulminante, que no dio chance ni de... ni que la persona que estuviese al lado de él se diera cuenta. Como suele pasar con gente joven. Y hace poco... ¿Qué cosa tan grande? No hay sobre esto, claro. Sí, pero acuérdate que su papá tenía... no estoy justificando, pero su papá, oye, me estaba padeciendo de muchísimas... su papá padecía hasta de cáncer. No, no, no. Tenía problemas de... Lo que referimos es que en el caso de los infartos en corazones son masivos y fulminantes, o sea, no hay nada que hacer. Sí, 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 me da muchísima pena por... Lo habíamos conversado con los doctores Madera y Acosta, Raiza Acosta y Manuel Madera, que habían perdido a su hijo de manera de manera súbita, y fue exactamente así. Tenía 40 años y fue un infarto, un infarto fulminante que no hubo nada que hacer con él. Y masivo. No se pudo hacer nada. Así que mucha... la verdad que me... me da muchísima tristeza por el caso de Maribel y Guardia, porque este era su único hijo, y su vida estaba centrada en este hijo. Y era como su orgullo, yo me... bueno, esto va a ser muy duro para ella enfrentarlo, que hablando de enfrentar y todo esto, ahora sí es verdad, señores, porque lo que habíamos hablado de Ana Obregón antes que te fuera, no fue nada, hasta que ella reveló que fue con el semen de su hijo. Que es el nieto. Que es su nieta. Que es su nieto, tú ves. Entonces, ya tú sabes que por un lado, Alessandro Lecchio, el padre muchacho, está impactado, porque la verdad es que él no entiende qué pasó con relación a eso. Hay unas fotografías ahora que se entiende, porque él hace... creo que un año antes de su muerte, visitó un centro de fertilidad. Y muchos medios no publicaron la fotografía porque no entendían qué la hacía ahí. Y ahora se publica la fotografía porque parece que fue en ese momento en que, bueno, le extraen el... bueno, eso mismo, el cosa mismo, eso por ahí. Le extraen... Una cosa, lo que yo vi que decía este papá es que a él le da, le da, le da, le sienta mal que después de muerto su hijo siga haciendo noticias. Bueno, también. Sí, sí, y que él daba, y que él daba, como dicen los españoles, la callada por respuesta. Que para él era muy duro que todavía después de muerto su hijo estuviera haciendo noticias. Lo que estuve viendo fue que hay una situación legal con relación a esta niña en España. Y es que podría ser su nieta, más no podría ser su hija adoptiva. ¿De él? Sí, que podría ser la nieta de Ana Obregón, más no podría ser su hija adoptiva, porque España no permite la adopción para personas de esa edad, y los abuelos no pueden adoptar. Bueno, tú sabes que dicen que sus asesores, inscribir... bueno, sus asesores, sus abogados y todo eso, parece que hay una gente muy cercana a ella que es quien ha registrado el nacimiento de esta niña. Ok. Yo creo que ella debe estar muy bien asesorada, ¿eh? Claro. Ella, mira, para ella tomar esa decisión, ella tuvo que... Claro. Y sobre todo esa parte, tú ves, con las cuestiones de que ella no la podía declarar, que qué sé yo qué, qué para ti, pero... Sí, precisamente en esa parte. Eso parece que no es... eso parece que va a ser bastante difícil para ella, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que... Porque, te repito, hay un vacío legal ahí, y es que ella podría ser la abuela, pero no podría ser la mamá. Sí, porque legalmente no puede ser la edad para adoptarla. No puede ser, no puede adoptarla. No puede adoptarla. Por eso te estoy diciendo que ella no la inscribió. Sí, y lo que Francisco te está diciendo, y lo que yo te estoy diciendo es que ella tiene que estar cubierta. Oye, cuando viene, y tú sabes que me dan todos los números, que quien hizo la gestación fue quien la inscribió. Y me da la impresión de que quien hizo la gestación es una persona, óyeme, muy cercana a ella, que pudiese hasta... ¿Sustituirla cuando fallece? No, no, no. No, no, no. Me pudiese hasta mojar yo, diciendo que es un familiar. Puede ser. Esperemos que pase el tiempo, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver. Tú sabes... Y la muerte de Andrés García también, baby. Sí. Sí, muy lamentable. Pero dice, bueno, la gente que estaba muy allegada y todo eso, que ya en estos últimos días estaban sufriendo, estaban muy deteriorados. Sí, sí, sí. Y que no él, bueno, casi siempre se dice que para una persona, sobre todo comentaba alguien que para la vida que tuvo Andrés García también, emocionalmente verse en esas condiciones... Debería ser muy difícil. Claro, debería de ser muy difícil, muy triste. Esta gran controversia, mi amor, que se ha generado con este video del Dalai Lama. Bueno, ya sale la reacción. Él se disculpó después de que apareciera un video que lo muestra besando a un niño en los labios, luego pidiéndole que le chupe la lengua en un evento en el norte de la India. En un comunicado este lunes en la oficina del Dalai Lama, dijo que desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos de todo el mundo por el daño que sus palabras puedan haber causado. Y agregó que lamenta el incidente. Su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras, dice el comunicado. Su disculpa se produce horas después de que un video del intercambio que tuvo lugar durante un evento en febrero se volvió viral y provocó indignación en las redes sociales. El intercambio ha provocado protestas con usuarios criticando las acciones del Dalai Lama. En el video se puede ver al niño acercándose al Dalai Lama y le pregunta, ¿puedo abrazarte? El líder espiritual de 87 años invita al niño a subir al escenario y le señala a la mijilla y le dice primero aquí, incitando al niño a darle un abrazo y un beso. El Dalai Lama luego señala sus labios y dice, entonces creo que finalmente aquí también. Luego tira de la barbilla del niño y lo besa en la boca. Y chúpame la lengua, dice después de unos segundos sacando la lengua. Se desconoce la identidad del niño, estuvo en un evento con la fundación M3M, el brazo filantrópico de la empresa inmobiliaria India, M3M Group, con sede en Dharamsala, India, donde el Dalai Lama vive en el exilio permanente. Bueno, esto está complicado. Pero su santidad, no fueron palabras su santidad, fue un acto de pederastia, no fueron palabras. Fue un acto de pederastia, de abuso sexual contra un niño, no fueron palabras que ofrecieron. Y yo pienso que el mundo tiene que reaccionar con relación a eso, hay que acusarlo porque eso es público y se supone que ese tipo de figuras, óyeme, que son los abanderados, los que están criticando, los que enjuician ese tipo de acciones, mi amor, también tienen que caer el peso sobre la ley. Y decir que fue una acción inocente y juguetona. No, 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 no. No, pero atreviste. No, 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 no. Baby. Hello. Hello. Se fue, se nos fue. Hello. No, que son capaces, óyeme, que son capaces, porque tú sabes cómo todos lo justifican, de querer decir que tiene principios de demencia senil y que él no se dio cuenta de esto. Puede tener demencia, pero su equipo de comunicación no puede salir con que su santidad tiene disculpas. Ajá, con esa estupidez. No, 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 no. Ahí hay más, ahí hay más. Ya lo sabes. Claro. Bueno, tú era que todo es... No puede salir de la etapa una caja de Pandora. Bueno, bueno. Oiga, ¿qué lo estoy diciendo? Toda esa cola va a salir, toda esa cola, mi amor, va a salir ahora. Bueno. Bueno, despedimos, baby. Ay, espera. Bueno, dime. Hay una última noticia. Bueno, acaba de lanzar Shakira un comunicado pidiéndole a la prensa que por favor respete la intimidad de sus hijos. Lo acaba de publicar hace una hora, te lo voy a leer, baby. Bueno, ella lo... Ajá. Es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí, de mi familia. Sin embargo, mis hijos Milán y Sacha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de Paparaxis y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una etapa nueva en sus vidas, pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extracurriculares y lúdicas, tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejoras de reír. Pero adivina lo que pasa, que en Europa te hacen el difuminado de la imagen, en Estados Unidos no. No, porque legalmente ellos no... En Estados Unidos no. No, no, no es que no le importa legalmente, es que no hay ninguna prohibición legal. Bueno, termino diciendo, confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milán y Sacha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras. Bueno, bueno, manita. Nos despedimos, baby. Bye, cuídense. Bye, amor.